y gracias por el placer de su sintonía nosotros como siempre aquí en este canal de youtube en esta sesión cámara zoom hoy tenemos a una mujer bella inteligente y preparada ella es sabrina stefan como te sientes sabrina hola david muchísimo gusto de verte feliz de compartir con gente rd pero hemos estado viendo tú llamémoslo así y tú vienes de la música clásica bien en el día y ahora te atreves a hacer bachata tú lo dijo mi mejor palabra no pudiste buscar porque es fresquísima mira me atrevo porque como dominicana siento que tenemos esto como en el adn lo tenemos en nuestras células corre por nuestra sangre yo siempre he sido consumidora de nuestra música y soy muy fan de teodoro reyes pero esas son cosas que en el largo de la música clásica del jazz cuando tú lo dices la gente te mira como en serio y yo sí que fue lo que tú dijiste pero sí siempre me ha gustado siempre lo he consumido y fui agregando poquito en poquito este repertorio a mis conciertos de jazz donde más he hecho carrera porque no he hecho carrera nunca en la música clásica solamente lo estudié pero resulta que a la gente le fue gustando porque como somos dominicanos precisamente la gente también está expuesta ese ritmo le gusta y poquito a poquito la gente ya me pide las bachatas la gente me pide los merengues dentro de mi repertorio estoy muy contenta con lo que vamos construyendo claro este es un año en el que solamente estamos generando contenidos no estamos viviendo los conciertos para yo decirte cómo va evolucionando la cosa entiendo entonces cómo cómo tú inicias este amor por la música me imagino que viene de niña porque tú eres egresada del conservatorio nacional de música te has preparado pero aparte de eso tú hablas el idioma cómo lo ha podido hacer yo no los hablo yo hablo tres idiomas yo hablo español inglés y hablo portugués adicional a eso puedo cantar en italiano y en francés porque en el conservatorio te explican cómo cantar en los diferentes idiomas en los que están compuestas las óperas tradicionales entonces aunque uno no los hable tiene que aprender la fonética tanto del italiano como el francés y un poquito del alemán pero yo en el alemán no me meto yo solo respeto yo hasta ahí no llego pero si puedo cantar en cinco idiomas y estoy en esto desde muy chiquita yo canto desde que tengo como dos años de edad y formalmente estoy estudiando música desde los siete con un hito que siempre lo comparto de que yo digo que empecé la música profesionalmente el día que me pagaron yo tenía 14 años yo estaba en un evento y me dijeron mira dos mil pesos tú te vas a ganar yo por esto pagan todo este dinero yo hace mucho obviamente y yo con esos dos mil pesos yo me compré unos tenis bomber yo me compré unos pantalones cargos yo estaba lo más alante del flow en ese tiempo y yo pero por esto pagan yo yo quiero ser esto toda la vida y ahí estoy desde los de dónde tú eres de dónde de qué sector tú eres yo soy de santiago de los pepines de santiago de la zona monumental cuando tú llegas a santiago pasas el monumento están las tres cruces tú doblas ahí a mano derecha bajando la esencia sartolentino ahí está el local donde estaba el negocio de mi familia se llamaba talanca lugar de amigos y al lado estaba mi casa entonces eso es un sector muy bohemio un sector de el área como de salir de santiago donde la gente se encuentra y imagínate y como llegas aquí a la ciudad ya al distrito nacional para estudiar por el conservatorio por el conservatorio porque estudié música en el ICA en el instituto de cultura y arte en santiago pero allá no daban clases de canto y en ese momento mi intención era dar canto lírico entonces yo paralelo a mis clases de música en santiago yo venía una vez a la semana dentro de así desde los 14 hasta los 18 estuve viniendo una vez a la semana a coger clases particulares aquí en santo domingo con una maestra maravillosa que se llama mariana la sánchez y cuando estuve lista en cuanto a la edad mínima para entrar al conservatorio pues me mudé y entré al conservatorio nacional de música a seguir mi carrera de la familia no vine solita me mudé en una habitación en una en una casa que alquilaban las habitaciones de esa época recuerdo muchas cosas divertidas aprendí tú sabes a valerme por mí misma a mí no me gusta sí sí otra vida de nacimiento yo vine solita y vine a vivir sola o sea yo tenía familiares aquí pero yo decidí mudarme en ese espacio y te hago el cuento de que yo dije sabía valerme por mí misma pero a mí nunca me gustó fregar bailas y en esa en ese sitio yo tuve que aprender a fregar mis bailas porque la dueña me decía ella llegaba y veía mis regueros y ella me lo limpió una vez más nunca yo dejaba la baila sucia y hasta que yo no limpiara mi baila no habían baila para mí y aprendí en ese tiempo a valerme por mí misma de verdad y entonces tú sabes que la mujer se le ha hecho difícil penetrar en la bachata entonces tú tú no encuentra una intérprete de bachata femenina que haya tenido esa pegada que haya hecho según será tú la bachatera que el género ha estado esperando ojalá y así sea y que tus palabras estén llenas de verdad me encantaría pero tú sabes que el favor del público es algo con lo que con lo que no se sabe no se sabe la mujer en la bachata yo entiendo que nos ha faltado quizás el enfoque que el género necesita nos ha faltado quizá la inversión pero también es un tema de ser constantes de ser coherente tú sabes que la misma la misma dinámica de la vida femenina cuando tenemos que involucrarnos con familia no no es lo mismo para dedicarse con constancia a lo que requiere esta carrera entonces eso puede haber influido como influyen muchísimos otros elementos yo tengo mucha fe no sólo en mi proyecto sino en el proyecto de muchas mujeres que hay aunque no seamos tan visibles en este momento excepto alexandra que gracias a dios es una mujer que a poquito a poquito tú siempre tienes que mencionar la dentro de los bachateros a tales andre andreina andre veloz esta euros rosalí que sé que la pueden conseguir como tu bachatera a mí me fascina esa muchacha hay varias exponentes del género y involucrarme como tú dices para mí es un atrevimiento y ojalá contar con el favor del público para eso entonces tú aparte de eso ha hecho películas no eres actriz me tiene un alto espíritu no 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 yo salgo siete segundos en netflix eso no es hacer películas pero sabemos que eres actriz que ha participado también estoy actriz sí sí así sí es y tuve la oportunidad de cantar en el soundtrack de una película que me dio hasta un premio y eso me llena de mucho orgullo sí 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 es una una canción muy sentida la pueden conseguir en en las plataformas digitales esa canción que se ganó el iris esa canción se llama crónica de flor es de la película cuentas por cobrar y una canción súper triste donde van a conocer una faceta de mí más hacia la interpretación de la música y creo que eso fue lo que vieran las críticas de amo cine cuando nos dieron el premio porque fue un bien redador para mí yo tuve que ir a estudio tres veces a grabar esa canción porque se decía todo el mundo a nivel musical si está hermoso qué lindo pero el director decía no yo quiero todavía que se lloren más yo necesito que la gente y mi que en este cuando estén ahí en la sala de cine y creo que lo logramos lo logramos cuáles son esos proyectos futuro podemos esperar en el futuro inmediato de padrinasco mira yo tengo la tengo desde hace tres años un bebé que se está gestando me ha costado más que un parto de elefante pero gracias a la pandemia hemos adelantado tanto y como hemos tenido que rediseñarnos hacia la grabación puedo decirte que mi disco está un 90 por ciento y que lo voy a lanzar a principios del año que viene en el primer trimestre y hacer un disco para mí es un sueño cumplido de muchas cosas expresar poderles contar a la gente una historia por la que pasé y en esta canción ahí voy contando todo el ciclo de una separación y cómo me he recuperado y poder presentar mis condiciones vocales artísticas y con los musicazos que puedo contar en este disco en este proyecto que se han unido como esta canción nueva que es parte del disco que se llama vuelve a mí que cuenta con mártires de león produciendo y tú no te imaginas el honor tengo músicos de puerto rico de cuba trabajando también estoy muy contenta con lo que se está generando con este proyecto y eso es lo que viene de forma inmediata bien y entonces qué hacemos con esa con esa carrera y con la gente que te va a querer seguir viendo en un área más clásica de amor que me quieran ver en la en la misma clase de la música yo tengo que te digo en el disco van a escuchar algunos temas que cuentan esta parte de mí que que tienen esa influencia de mi experiencia en el jazz y en el disco están recogidas para ese público que me sigue desde hace más de 10 años en ese género porque es mi esencia es parte de mí y en el disco lo van a encontrar o sea que no sé no los voy a olvidar no los tengo rezagados van están ahí convergen los géneros en los que en los que tengo y el público que ha ido ganando pero muy interesante que la gente para disfrutar y lo único es que no se pierda esta esencia musical de donde viene no se pierda en este caminar con lo popular pero fíjate que el gran éxito de guardia guerra es que es un músico formado así como lo de este pero que le puso toda la esencia de esto a lo popular al merengue a la bachata y eso es lo que creo que vemos en sabrina este cuando cuando describe entrar a este mundo tan popular y está como un ejemplo en la interpretación que hiciste de la canción que fue algo que llamó mucho la atención del público escuchar en bachata este tema con la interpretación gracias mira primero un orgullo que puedas ponerme en un símil junto a jones guerra porque es una de las figuras que más destacadas de nuestro género y de nuestro arte en sentido general como bien se acaba de designar marca país yo creo que él lo representa en toda su esencia en toda su trayectoria siempre ha sido marca país y me encantaría también poderlo ser y esa es la intención tú sabes siempre que uno llega a un espacio tú llegas con todo tú llegas con tus pros con tus contras con tus experiencias con tus defectos y con tus virtudes y sobre esa base creo que es lo que vengo a traerle a la bachata mis experiencias mi conocimiento y sobre todo ese sentir de tengo con mucha humildad de decir mira yo no vengo de aquí vengo a aprender pero yo tengo lo mío y a eso voy me encantó cuando hicimos la producción con mártires que mártires me decía yo decía póngalo muy yo la quiero bachatera bachatera esa canción me decía pero vamos a ponerle un contrabajo a eso pero te mira vamos a ponerle el piano de esta manera y de esta manera de tuve tuve sabrina que así se oye de ti de mí y es eso es un es un jugar con los elementos que todos podemos exponer en la mesa y vuelve a mí tiene ese sonidazo ese ese esencia como de los dos mundos qué bueno que te gustó es un gran reto para mí cantar a whitney houston en bachata no por cantar a whitney houston con toda la pretensión tú sabes de diva de que yo la puedo cantar pero que realmente canta eso nítido a la velocidad de la bachata y con gusto bachatero para mí eso fue lo difícil mira sabrina una última pregunta tú estás en las fiestas que va a ser volviendo no no estoy en esa lista creo que las matemáticas ahí para la división como que no funcionaron muy bien porque si tú divides 100 millones entre 70 la distribución como que salta para toda la el universo que tenemos de artistas grandes y maravillosos que han tenido una pandemia muy retadora artistas tan grandes como a mi profesora marianela sánchez mis profesores de música todos han vivido una situación bastante compleja todos los profesores del conservatorio el sector del jazz los músicos y se pita está en la lista pero yo tuve un encuentro con ella y realmente es retador hasta para fepita que tiene de una carrera larga esta situación gracias a dios fue beneficiada lo que veo mal del proceso ni siquiera son los 70 seleccionados y no la forma porque las leyes están ahí la ley de compras públicas es del 2006 y ya es tiempo de que todos los dominicanos estemos empoderados de nuestra normativa y los que llegan nuevo no es excusa para decir no conocía la norma y porque están ahí así que si se respetaron los procesos bueno pues maravilloso sea y que los beneficiarios sean pero por lo visto no se respetaron los procesos y la invitación es a que se sancione si amerita sancionarse bueno y también que ellos son los que han puesto el tema de la transparencia y que han destapado una oligrillo con todo lo que tiene que ver con los asuntos de corrupción bueno pues ellos tienen que cumplir el doble de los temas así mismo es hay que ser congruente en todo nuestro accionar y tenemos que ser coherentes cuando tú dices una cosa debe estar alineado tu pensamiento tus palabras y tus acciones sino no eres coherente bueno sabrina gracias yo creo que hemos tenido una conversación muy interesante que hemos tratado todos los temas tanto de tu trayectoria como de la nueva música que tú ha producido en este 2020 pese a la pandemia y pese a la pandemia y ya finalmente queremos escuchar de ti un mensaje para esta navidad a todo a todo este público que a través de gente va a ver este enredo mi invitación para la navidad es que a los que están más cerca si puedes abrazarlo nos abrace porque ese cada vez tiene más valor el roce de nuestra piel ese cariño hacia nuestros hijos hacia los que conviven con nosotros hacerlo y de lo contrario si no puedes compartir la tecnología como esta que estamos experimentando tú y yo usémosla para darle cariñito a los que lo necesitan llamemos a esos abuelitos llamemos a esos tíos que no vamos a poder visitar y extiendan de la mano al necesitado mucha solidaridad en este tiempo y a cuidarnos porque hemos llegado hasta aquí yo creo que los que llegamos vivos hasta el 2020 a diciembre somos afortunados y debemos dar gracias de rodillas bueno pues muchas gracias sabrina muchas gracias por estar con nosotros a usted le digo que sigan en sintonía con gente red de viva expresión de dominicalidad hasta la próxima hasta la próxima la página de espectáculo y entretenimiento más actualizada vida expresión de dominicalidad gente rd.com y y y y y